Pero vamos a hablar un poquito Chris de lo que dio Bad Bunny como declaraciones ante la revista Rolling Stone que posiblemente, bueno posiblemente no, él afirmó que está trabajando en la nueva temporada de la serie Narcos para Netflix, imagínate tú a Bad Bunny con un personaje de narcotraficante Bueno, por el bocito diría yo que él va a ser un personaje de esos poderosos, digo yo ¿Un personaje central o un personaje secundario? ¿Qué tú crees? Bueno, tú sabes que ahora mismo el nivel de popularidad que tiene Bad Bunny creo que funcionaría la participación de él ya sea como secundario o como principal porque es una figura de peso, tú me entiendes, entonces todo el mundo desde que se anuncie una temporada o un capítulo donde Bad Bunny va a salir, o sea, la fanaticada completa de Bad Bunny va a ver esa serie solamente, hay una persona que lo va a ver por Bad Bunny, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un boom, pero yo te digo que Bad Bunny es una figura de peso que no importa si es un actor principal o un actor secundario Sí, es así, pero vamos a esperar, Bad Bunny no ha actuado nunca en su vida a menos que sea un video audiovisual o un video tuve, también es una experiencia nueva para él una nueva forma también de cómo hacer entretenimiento y esto lleva muchos detalles, más allá de lo que ellos hacen con los videos y musicales y también participación en diferentes otras producciones porque recuerda que tú crear y ser partícipe, o en el caso de una serie específicamente de Algo Traficante, tiene muchos detalles de lenguaje de expresión, de comportamiento y eso llevaría a un gran cambio también ante la imagen de este exponente ya no sería Bad Bunny el rey del trap no, sería Bad Bunny el rey del trap y también el actor de serie y películas Tú sabes que mayormente Luis, eso de actuar cuando un artista nunca ha actuado, ¿verdad? Pues ellos lo orientan porque tú sabes que Sí, pero eso no lo arregle, no lo arregle que eso no es para todo el mundo hay mucha gente que se ha ido de boca y metiéndose a la actuación en el caso, yo estaba viendo un documental de artistas y figuras que han querido ser parte de la industria del cine que se han ido de boca, se han descurado o sea, son pocas las figuras que se establecen como grandes figuras dentro de la plataforma del cine por ejemplo, el caso de Dwayne Johnson, La Roca recuérdate que era luchador pero hizo una transición al cine la cual creó un estilo él tiene su estilo propio pero lo mismo no le pasó a Triple H cuando hizo una canción lo mismo no le pasó a otro luchador cuando hizo una actuación en cine y esto también trae una connotación porque aunque tú estudies y te orientes hay que ver la capacidad el gusto y la habilidad que tiene esa persona para actuar porque eso es algo natural que trae la gente también estoy totalmente de acuerdo contigo aunque tú estudies y te prepares pues tú tienes que tener la chispa y la oposidad de tú conectar con las personas a través de la pantalla grande porque y hacelo bien, claro es como dices tú al igual que yo conocemos personas que están preparadas o sea, se han hecho 1200 cursos de actuaciones han ido a qué sé yo dónde a hacer una especialidad en la actuación pero no tienen esa chispa no tienen esa forma orgánica porque por ejemplo, mira Claribel hizo un curso con Alfonso Rodríguez ¿tú me entiendes? Sí y Claribel lo hizo en realidad porque ella siente que la personalidad de ella que es bastante orgánica pues puede conectar con un público en específico ¿tú me entiendes? Sí entonces pero claro la forma orgánica de Bad Bunny tú sabes que ahora, espérate espérate tú sabes que Bad Bunny tiene la peculiaridad de hacer imitaciones de voces ya es un arte sí, sí pero digo él tiene ese punto a favor pero digo de la manera de cómo actuar de cómo representar un personaje ellos lo preparan sí, sí lo preparan claro, lo preparan ojalá y que el resultado lo que quise se debe dejar dicho es que hay que ver cómo se desenvuelve yo sé que muchos fanáticos van a ver y a disfrutar inmediatamente se va a conocer esa temporada es por Bad Bunny o sea, yo nunca he visto esa serie de narcos pero yo le avería esa temporada por Bad Bunny por ese cross es muy buena la serie porque ahí bueno, explica todo lo que sucedió en ese tiempo en esa temporada del narcotráfico y es buena y aún y te digo ahora que con la participación de Bad Bunny pues se pone más interesante porque como te digo simple y llanamente las fanaticadas de Bad Bunny por verlo actuando pues van a ver la serie sí eso es así le agrega un plus a esto del entretenimiento a través de las series de Netflix que podría hacer que Bad Bunny abra esa puerta para otros exponentes y que esas estrategias sean utilizadas con más artistas y figuras de la música urbana porque también sería interesante yo te lo diría por lo personal sería interesante ver a un Dary Yankee actuando en una serie claro sería interesante también por ejemplo ver a ¿a quién más? a un mismo a Noel AA o mismo Zuna bueno Zuna ya ha participado en películas pero a Noel AA sería interesante verlo participar en alguna serie o película claro ya Nicky Yan lo hizo porque Nicky Yan participó de Bad Boys y le quedó muy duro el papel a Nicky Yan y le quedó el papel a Nicky Yan o a Nicky Yan o a effe